No todos los demócratas son izquierdosos marxistas de izquierda violentos, pero todos los izquierdosos marxistas de izquierda violentos de Estados Unidos son demócratas. Señores, aquí en los Estados Unidos no solamente aumenta la agresividad de los chivatones contra los influencers, sino que en otras partes de América, una seguidora, por ejemplo, de Kamala Harris. Y es una, cómo decir, para muestra un botón, pero son tantos botones. Los reyes de la tolerancia, de la paz, de que hay que comer lechuga. Ay, no me maltrades el bufalito. No, 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 no albiste. Bueno, en la práctica, estos zurditos son los más agresivos que tenemos en la comunidad. Fíjate que ellos no saben hacer una protesta pacífica, nada. ¿Quiénes son los que queman, los que rompen, los que invaden negocios, los que escupen gente? Bueno, pero ya el colmo que me sacó la tapa del blog es que mira como esta señora estalla y le grita a una niña a las afueras de un mitin donde había personas de distintos signos políticos y mira con quién la acogió esta descarada. Mira. 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 No, 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 no. Fíjate que la otra señorita, la mulata, mira como la quita, wow, 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 what the fuck with you? She's a baby. Mira, mira el enfrentamiento entre una. Ay, por Dios, como yo me reprimo las palabras. Juan Carlos, búscate unos videitos de cómo tú quitar la palabra que tienes en la punta de la lengua y decir otra, un sinónimo, algo. Mira, la señora afroamericana está por camala, está protestando, está todo. Y cuando ve que la reverendísima recontracomepinga, rubita esta, le grita así a esa niña que tendrá un año y pico, dos añitos cuando más, que se quedó la niña traumada. Le grita a la niña, pero una cosa. Y me imagino que ese era el padre que se la lleva de allí. Mira esto. Que yo no entiendo como la pasividad del padre. También. Primero que yo creo que niños tan pequeños no deberían ser puestos. Se lo digo a republicanos, a demócratas, a trumpistas, a camalistas, a baidenistas, a todo el mundo. Creo que esa niña no tiene edad para ni siquiera entender la gritería que hay, hermano. Yo no la llevaría un niño tan pequeño a este contexto. Menos donde sé que va a haber este enfrentamiento. Ahora yo te digo una cosa. Y yo en mis 40 años casi que tengo las costillas al sol de hoy. Gracias a Dios por la vaya. No sé nunca en mi vida. En un contexto de esta naturaleza ni nada ni fuera. Ni siquiera he tenido una discusión fuerte con una mujer. Ya no de irnos a las manos. No me he visto en la necesidad ni de, ni de, sabes, de irarme con una mujer. Ahora usted a la niña chiquita mía que más o menos de esta edad. Viene hombre, mujer, musaraña, cucaracha, alimaña, vegetariano, carnívoro, quien sea. Y le pega este grito tan violento en la cara. Y lo descojono al momento. Quien sea. Toscano, Clarita, el hermano de Clarita. La policía no la voy a llamar yo. La policía la va a llamar el resto de la gente para ver cómo me sacan de abajo a mí esa gente. Porque es a mordida, a mordida por los ojos, por las venas, por la avena horta, por todos lados. ¿Cómo tú? ¿Por qué siempre que vemos este tipo de brutalidad, este tipo de violencia, este tipo de estupidez, por qué siempre viene del mismo lado y de los mismos jovencitos y de la misma universitaria y de este tipo de gente? Hay un video, Juan Carlos, que no sé si lo tienes por ahí, que. El de la universidad, el del tipo que le tira tomate a al estante de los demás. Te acuerdas? Ah, está debajo de este. Viene tú que casualidad para que tú veas como ya estamos conectados. Ya estamos mentalmente. Mira lo que te estoy explicando de la intolerancia de los que nos acusan a los republicanos de intolerancia. Mira, yo quiero poseer mis armas por si alguien le hace daño a mi familia por defenderlo, porque yo nunca lo he usado. Y mi sueño es morirme sin tener que rastrigar una pistola a nadie. Ese es mi sueño, morirme en paz de viejo a los 120 años sin tener un problema con nadie. Ahora esta gente que está contra las armas, contra la violencia, contra el cambio climático, contra la pesca de tiburones, contra el coge la ballena Willy, contra Nemo, contra todo. Y mira las cosas que son capaces de hacer, cosas que yo no soy capaz de hacer contra nadie, ni contra un demócrata, ni contra nadie. Mira otra lindeza de los lindos. Mira. Hey. We're going to get a senior fucking signs that are telling lies people. I'm so sorry. God. You're fucking trying to talk to you, asshole. I just tried to talk. I think there's some points. But what was the time? I'm so sorry. You alright, Tim? That's really nice. Yeah, I'm ready. I think we're good. Just um... We can't. We can't. We try to keep safe. We're enjoying getting this stain out. Wow. That's good. Um, that's good. Yeah. This is safe. I'm getting it on our spot. Hi. Hello. Can you please not do that? Why? Because this is our stuff. Can you please not do this? Um, we are allowed to table here. We actually have a permit. Yeah? Yeah, we do. I'm not touching you. I'm grabbing your phone. Yeah, you can't touch his phone. I'm not touching your phone. I'm covering the camera. Okay. Why are you here? Because we have a right to be here. Why are you here? Because I have a right to be here. Because I have a right to be here. We care about cancer. We care about cancer. Okay, so why are you, uh, damaging our stuff? You hold the tolerant left. Alright. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. We're gonna break it up. Let me just take a one-to-one. son intolerantes, es un violento, es un fascista, es un todo pero yo la parte que no entiendo es las personas a las que le están haciendo esto yo no sé si es porque soy latino porque soy cubano, porque me crié con el calor del mar Caribe pero vuelvo y repito y yo nunca en mi vida caballero le he tocado el pelo de un pétalo de una señores yo tengo un stand puesto en un lugar y viene una persona sea todo lo tran que quiera hacer sea un señor con una blusita, viene a tirarle esas cosas encima a todo el mundo caballero y entonces todo el mundo con los brazos cruzados, viendo como el tipo le destruye todo allí pero de verdad hay derecho a que venga un hombre y te tire un pomo de puré arriba en la calle de los Estados Unidos no le puedes dar vuelta al pelo así con una mano, dos vueltas así y hacerlas de mira y que ocho dientes caigan al mismo tiempo hay que aguantar esto hay que dejarse meter el dedo en las nalgas todo el tiempo después de todo lo que ha sufrido uno en la dictadura de esta ideología no de otra de esta ideología por lo menos la que sufrimos nosotros nosotros no venimos de Chile ningún cubano ha sufrido una dictadura de derecha de los que yo conozca los que están vivos de los de mi todos sufrimos la dictadura de izquierda y ahora hay que venir a un país libre a los Estados Unidos donde tú intentas ejercer tu derecho a la libertad de expresión usted que le quitan miles de dólares de taxes que tú contribuyes como ciudadano que te portas bien que bien oye que no pasas con el semáforo en rojo oye que eres amable oye que la calle y todo vas a transmitir tu mensaje y viene este tipo a rociarte puré de tomate arriba de todo aquello los hombres no hacen nada porque claro acuérdate que este hombre está defendido por los derechos de la mujer y es otra mujer la que va amablemente y le dice pero porque haces eso que que se yo que que se cuando y termina metiéndole un pomazo y tirándole el pomo por arriba a la mujer caballero cuál es el miedo al arresto cuál es el miedo al estigma cuál es el miedo a que te pongan en la lista cuál es el miedo a que te saquen en todos los noticieros yo hay contextos en los que yo digo por qué yo no estaba allí por qué no se puede coger todo el estante esa es la carpa esa a coger todo eso junto así y doblárselo en el lomo por qué no porque después van a decir que digan lo que les sale de los huevos qué es esto porque sabes por qué me encabrona esto porque esto fue lo que hicieron en las elecciones pasadas pero a la máxima potencia acuérdate lo que hicieron en las elecciones pasadas para amedrentar al pueblo libre americano iban cuadra por cuadra hay un comité con un martillo por todos los cristales de los carros pa 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 vájame eso un poquito tenías carteles de Trump te destrozaban el patio te tiraban chapapote a la casa no no la brigada de respuesta rápida los CDR tomaron ciudades quemaron autobuses quemaron de todo y los demócratas no movieron ni un dedo para evitarlo porque a fin de cuentas tú le donabas 10 dólares a la alemán iba a la página web el partido demócrata después los dirigentes de todo eso se robaron como 40 o 60 millones de dólares se compraron 20 mansiones no hay preso ninguno por cierto esos son escándalos que la prensa misteriosamente no les dio más seguimiento tú te enteraste en qué paró los 5 millones que se robó la primera jefa de Blas de Mares más los que se robó el que pusieron después más los que se robó el que pusieron después tú te has enterado yo tampoco eso no es tema para la prensa ah no la jefa que se templó Trump en el 91 sí oye eso sí le hace daño al pueblo americano el uso que le da Trump a su toalete no eso no ahora en el 91 todavía hay gente sufriendo por eso hay gente traumada se le ha caído los dientes una pila de vieja pensando en aquello los millones que se robó esta gente no son tema de conversación en Estados Unidos ¿por qué? porque no se puede hablar de eso aquí todo lo que toque trans, izquierda jovero, pinto, negro, moteado no, cuidado hermano la manera que tenemos de rebelarnos contra eso es no hacerle el juego no hacerle el juego basta ya basta ya alguien tiene que decirlo claramente entonces la otra vez hubo muchísimas personas que yo conozco republicanas ¿qué dijeron? los fósforos hay que tener mucho cuidado mira a ver si tienes un cartelito o cualquier cosa delante de la casa cuidado mira que te rompen el carro mira que te rompen yo la ley la aplico yo mismo invasión a mi propiedad invasión de domicilio daño a la propiedad ¿quién es el primero que tiene que defender mi propiedad y mi familia? después llama a la policía pero por lo menos por lo menos por lo menos con un toletazo del cabo asadón en un ojo te va no puede ser ¿cuál es el miedo? ¿quiénes son esta gente? hay que decir basta caballero hay que decir basta porque yo nunca he ido a la casa de un demócrata ni a la exposición de un demócrata a por mis pepe llegar y destruirle a aquellos allí y más republicanos hay que mandarme a buscar ¿por qué ellos hacen eso con nosotros? impunemente 15 gente mirando esto me recuerda a cuando se llevan una dama de blanco en Cuba todo el mundo filmando y todo el mundo callado no entiendo nada no entiendo nada en una urna electoral en Washington Estados Unidos fue incendiada con cientos de boletas dentro y aquí está el video la policía dijo que se colocaron dispositivos explosivos dentro de la caja la madrugada del lunes mira aquí ahora después tú hablas de de fraude después tú hablas de irregularidades después tú desconfías del resultado electoral y sale Sándor Valdés sale Sándor Valdés alias jugo de tomate digital porque tú lo que hablas es jugo de tomate hay dos tipos pues está el que te echa el jugo de tomate directamente y está el que con palabras te echa el jugo de tomate igual oye Eliezer oye ¿cómo te informas bien? pareces una ama de casa de jayalía esto son cosas ¿cómo te explico? bueno no sé cómo explicártela pero eso eso es mierda eso no existe eso es un hecho aislado aislado y cuando tú sumas todos los hechos que te pongo aquí todos los días en una semana son 595 hechos aislados y hecho aislado y hecho aislado y hecho aislado y hecho aislado y nadie reconoce que hay un ala ultraizquierdista en este país que ha optado por la violencia en todas las variantes como único método de imponer sus ideas políticas en los Estados Unidos y son parte del partido demócrata porque alguien decía no esto no se trata de votos republicanos un comentario que leí es un loco hay que ser coño pero qué manera de tener loco caballero caballero estamos como lo como el tema de los árabes no todos los árabes son terroristas eso verdad ahora el 105% de todos los terroristas de la era moderna en los últimos tiempos todo viene de ahí hay un temita ahí complicado claro no todos los violentos de extrema izquierda de Estados Unidos no todos los demócratas son izquierdosos marxistas de izquierda violentos pero todos los izquierdosos marxistas de izquierda violentos de Estados Unidos son demócratas entonces bueno imagínate tú así estuvo el Madison Square Garden de Nueva York cuatro horas antes del discurso de Donald Trump vamos a ver cómo anduvo el ambiente por ahí y 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 bueno si esto es en Nueva York caballero y ahí sigue para atrás la fila si esto es en New York dime tú el resto del país es que la gente está cansado ya de la misma baba, la misma manipulación el mismo discurso los mismos métodos de los que venía hablando la gente quiere vivir en ley y orden trabajar, hacer familia, progresar vivir en paz, pero una paz con respeto una paz con progreso, con dignidad con buena economía con respeto a los derechos fundamentales, a la vida a la familia, a la prosperidad a la propiedad a lo que es los Estados Unidos la gente no quiere más desastres la gente no quiere más intolerancia, violencia más criminalidad más esa frontera a la Bartola eso no es los Estados Unidos y ya usted lo ve incluso en New York un bastión junto con California de los demócratas un joven muestra pantalla con apuestas al ganador de la presidencia en New York vamos a ver esto ahí está esto parece ser como una plataforma en la que las personas pueden apostar a quien va a ganar en las elecciones y ya usted ve por quien está apostando el 61% de las personas esto es New York yo te digo sinceramente tú sabes cuál es el peor de mis miedos y es por lo que puede pasar en los Estados Unidos el peor ahora mismo de mis de mis fantasmas es que todo el mundo visto lo visto viéndolo viendo la inmensa mayoría de los americanos apoyando a Trump que el día 5 de noviembre por la noche 1 y media 2 de la mañana Trump ganando con el 61% 65% de los votos 57 Kamala cogiendo el 30 el 33% de los votos que nos acostemos a dormir yo no voy a dormir ese día y que a las 6 de la mañana del otro día esté ganando Kamala con 40 millones de votos que entraron por correo te voy a decir una cosa demócrata que me ves mi hermano mira a ver cómo nos pasa eso mira ahí habla con alguien conversa ahí llama 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 para allá arriba dile ahí a la gente que no haga eso que una vez está bien una vez está bien sale bien la jugada se va el resto para abajo la mesa guay aquí no pasó nada ya todos los jueces esa pendeja dice no esto sería muy grande nunca ha pasado en los estados unidos mira dile que no vamos a tratar de revisar para la próxima pero tanto va el cántaro a la fuente mi hermano no no juegue con eso no juegue con eso no güey el presidente que usted ve en todas partes el que apoya a la gente el que quiere el pueblo americano el que sale en todas las encuestas de todos lados eso tiene que coincidir una cosa con la otra tiene que coincidir una cosa con la otra sí no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años y y y y y y y y y